Hola, bienvenidos a Autoexplora News. Yo soy Óscar Zanabria y a lo largo de estos minutos vamos a revisar rápidamente las notas más importantes en la industria automotriz nacional e internacional. Bueno, para empezar, estuvimos en Mérida, Yucatán, ahí en el autódromo más nuevo de la península en el sureste para conocer el Golf más rabioso y radical de la historia. Vamos a conocerlo. A simple vista, Golf R destaca por su parrilla deportiva que hace juego con las calaveras LED. En los laterales presume espejos con acabado de aluminio, cálipers de frenos pintados en negro y rines también de aluminio de 19 pulgadas. En la parte trasera incorpora cuádruple salida de escape cromada, el logo R sobre la cajuela, ventanas oscurecidas y el toldo panorámico. Además de múltiples emblemas R en la carrocería y dentro, en las vestiduras y en algunos otros detalles. Es impulsado por un motor de 2.0 litros, TSI, con capacidad de desarrollar 290 caballos de potencia. Tiene 280 libras-pie de par motor y está asociado a una transmisión DSG de 7 velocidades. Esto, aunado a la tracción 4Motion o integral, crea un verdadero haz de las pistas. Este modelo está ya disponible con un precio de 674 mil 900. Está hecho para coleccionistas aficionados y también conocedores. Para continuar con la información, la espera ha terminado. Kia Stinger está en México y está dispuesto a competir con los vehículos más deportivos incluso de marcas premium como BMW o Audi. Vamos a conocer el lanzamiento y presentación de este importante deportivo surcoreano. Basado en el prototipo GT Concept, revelado durante el Autoshow de Frankfurt en 2011, Kia Stinger luce un cofre alargado con molduras deportivas, la parrilla de nariz de tigre que es muy característica en los modelos Kia. En los laterales también tiene líneas fluidas, los rines de aluminio de 18 pulgadas con un diseño especial y espejos retrovisores con ese acabado en cromo oscuro que nos gusta tanto. Incorpora dos motorizaciones, un 2.0 litros con 250 caballos de potencia y 260 libras-pie de par. Complementa a la gama un V6 Twin Turbo de 3.3 litros que genera 365 caballos de poder y 374 libras-pie de par. Ambos están acoplados a una transmisión automática de 8 velocidades y tracción trasera. Está disponible en tres versiones, arrancando desde 564 mil 900 pesos. Por celebraciones no vamos a parar en este noticiero. 100 años son los que cumple Ford Motor Company de haber lanzado al mercado su primer camión. Y 20 años son los que cumple la Ford Lobo, emblemática pick-up de grandes proporciones y tamaño que ha gozado de la preferencia del público en todos lados. Manejamos en Guadalajara, Jalisco este singular vehículo y aquí tienen toda la reseña. Ford Lobo 2018 estrena carrocería de aluminio grado militar, que la hace más ligera y resistente a los golpes y la oxidación. Cuenta con la fuerza y la capacidad necesaria para transportar hasta 921 kilogramos de carga o arrastrar hasta 4.85 toneladas de peso. Cuenta con dos motorizaciones, un V6 EcoBoost de 3.5 litros con 375 caballos y 470 libras-pie de par, además de un V8 de 5.0 litros de 395 caballos y 400 libras-pie. Ambos motores están acoplados a una eficiente transmisión automática de 10 velocidades con SELECT SHIFT. Está disponible en México en 6 versiones y los precios arrancan en 572 mil 300 pesos. Crece la familia de SEAT. En esta ocasión viajamos a España para conocer el nuevo Arona. Este SUV subcompacto se encuentra ya listo, ya lo manejamos, ya lo conocimos y bueno, pues vamos a tenerlo aquí en México muy pronto. Está construido sobre la plataforma MQB Acero del consorcio Volkswagen, algo que es sinónimo de tecnología de punta y de calidad, por supuesto de seguridad. Vamos a verlo. Arona atrapará las miradas gracias a su atractivo diseño y tendrá hasta 68 posibilidades de personalización, un completo equipamiento y eficientes motorizaciones. Inicialmente la marca lanzará tres variantes de gasolina, dos de ellas con motor de tres cilindros con 95 y 115 caballos de potencia, asociados tanto a una caja de cambios manual como a la de doble embrague DSG, famosa también en SEAT. Habrá también una versión con un motor de gasolina de 1.5 litros y 150 caballos, con este sistema de desconexión de cilindros exclusivo para el acabado FR. Todos los SEAT Arona cuentan con tracción delantera y por lo tanto no habrá versiones 4x4. Llegará a México durante el 2018. Y es así como hemos llegado al final de un Auto Explora News más. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Por favor, compartan este video si les gustó y si no, mándenos sus comentarios. Nos va a dar mucho gusto leerlos y por supuesto traer aquí la información que les interesa. Síganos en las redes sociales, visítenos en autoexplora.com y por supuesto lean nuestra revista este mes de octubre y cualquier mes. Yo soy Oscar Sanabria y les dejo un fuerte abrazo. Hasta la próxima.